Bueno, tenemos una historia bíblica. El pelo de Absalón. Atención. Absalón era uno de los hijos del rey David. Su esposa se llamaba Maacá, la esposa del rey David, con la cual habían tenido a Absalón. Después de un asunto que no viene al caso, se convirtió en el príncipe heredero de la corona de Israel. Así que tenemos al rey David y a su hijo Absalón, príncipe heredero. Pero le empezó a agarrar la impaciencia a Absalón y no quiso esperar a que David muriera. Consideraba que su padre era un hombre en decadencia y además odiaba a su padre David porque en una ocasión había permitido que fuera ultrajada Tamar, una hermana de Absalón, a la que él quería mucho. Dicen que no había en Israel hombre que fuera tan admirado como Absalón por su belleza. No había defecto en él, ya que de defectos hablábamos. Podía examinárselo desde la planta de los pies hasta la coronilla sin advertir una mácula. La mayor gloria de Absalón era su cabellera, tan abundante que cada vez que le cortaban el pelo, cosa que ocurría una vez por año, el pelo cortado pesaba un kilo. O sea que le crecía un kilo por año el pelo. Parece que era bastante presuntuoso. Se había procurado un carro y caballos y 50 hombres que corrían delante de él y salía a las calles de Jerusalén con un séquito impresionante. Se levantaba temprano a la mañana y se instalaba cerca de las puertas de la ciudad. Allí abordaba a todos los que se dirigían al palacio para solicitar el juicio del rey David sobre alguna cuestión en disputa y respondía por él. Adelantaba el juicio ahí sin necesidad de ir hasta el palacio y ver al rey. Y el rey David, su papá, no hacía nada para detenerlo. Y Absalón pronto comenzó a ganar territorio. Cuando aquellos que Absalón interceptaba en el camino al palacio empezaron a prosternarse delante de él, Absalón respondía a la reverencia extendiendo la mano para que pudieran besarla. Como el rey David se quedaba dentro del palacio, durmiendo la siesta, el príncipe Absalón comenzó a verse más regio que el rey mismo. No pasó mucho tiempo hasta que a Absalón se le ocurrió destronar a su papá. Para empezar decidió radicarse en Hebrón, la capital del territorio de Judá, para iniciar los preparativos. Le dio a su padre una excusa cualquiera para justificar su mudanza. El rey, sin sospechar nada, lo dejó ir. Absalón llevó a Hebrón un séquito considerable. Eran unos 200 hombres a los que más tarde llamó a servir como su guardia personal y como cortesanos. Un tiempo después, un mensajero le reveló a David que Absalón estaba preparando una revuelta y un ataque a Jerusalén. Temeroso y debilitado, David decidió rajar de su palacio y marcharse al desierto. Pero en su apuro por escaparse del palacio real, David abandonó a las 10 concubinas que formaban su harén. Se las olvidó, en la disparada. Estaba viejo y ya no le importaban tanto, esa es la verdad. Si no, cualquiera lo primero que hace es tomar a las 10 concubinas. El caso es que Absalón y su ejército entraron en Jerusalén sin inconvenientes. No se produjo el más mínimo enfrentamiento. Absalón se hizo llamar rey de Israel, pero estaba preocupado porque, como no había tenido que pelear, ni se había distinguido en ningún combate, creyó que necesitaba hacer algo contundente para impresionar a sus hombres y para demostrar que él era el rey, el que mandaba. Entonces, para hacer una exhibición pública de su autoridad, alguien le sugirió que amara, por decirlo así, a las 10 concubinas de su padre, una tras la otra. Como las muchachas estaban después de todo para amar al rey, sin importar quién era, una unión con Absalón certificaría su rango, legitimaría su condición de rey. Entonces, levantaron una carpa de campaña en la terraza del Palacio Real a modo de bulín. Y una por una, las concubinas de David fueron llevadas a la carpa. Y allí tuvieron trato carnal, si me permiten la expresión, con Absalón, incluso a la vista de una gran asistencia, que de algún modo iba a certificar que aquellos actos se cumplían conforme a derecho. Después de aquellas uniones, algunos le sugirieron que atacara a David, que atacara a David, y se deshiciera de él rápidamente. Pero parece que Absalón no se animó a ordenar la persecución de su padre y confió en que nunca más volvería a molestarlo, ya que, según hemos acordado en este mismo programa, David estaba viejo y cansado. Pero en su exilio, el rey David se había instalado en un sitio llamado Mahanaim. Y como no fue hostigado por Absalón, usó ese respiro que se le daba para abastecer un pequeño ejército e ir aumentándolo poco a poco. Unos meses más tarde, ya estaba listo para marchar contra el usurpador. Como estaba viejo, David delegó su poder en tres generales. El más importante era Joab. El plan de David era atacar al ejército de Absalón en el bosque de Efraín. No podía hacerlo en una batalla convencional. Y le pareció que el bosque era el terreno ideal para la sorpresa, para los ataques veloces y para los repliegues sorpresivos. Antes de tentar a las tropas de Absalón, David reunió a sus hombres y le pidió que trataran benignamente al príncipe. Le dijo, che, escúchame, si quieren, mátelos a todos, pero Absalón será un degenerado, pero es mi hijo. Bueno, dije, qué sé yo. El día de la batalla, el pequeño ejército de David llevó a cabo una gran matanza en el bosque de Efraín. Sus hombres se movían por allí con más facilidad que el ejército presentado por Absalón, que era mucho mayor, pero más lento. Absalón entró en batalla, él mismo, a la cabeza de sus hombres. Y lo perdió su propia cabellera. Según conjeturaron los sabios talmúdicos y el antiguo cronista Josefo, Absalón pasó con su asno por debajo de un árbol en una escena cinematográfica y su pelo se enredó en una rama baja. Y entonces quedó colgando. Las escrituras dicen quedó entre el cielo y la tierra y el mulo que montaba siguió. Se le enredó el pelo en la rama y el burro siguió para adelante y quedó colgado. Uno de los hombres de David, lo vio colgando a Absalón y rápidamente avisó a Joab, aquel general que era el más importante del ejército de David. Joab era implacable. Aunque se trataba del hijo del rey, decidió matarlo para preservar la monarquía que David había instaurado. Reunió a diez hombres y fue hasta el árbol donde todavía estaba Absalón ahí colgando, balanceándose un poco, y dicen que el mismo Joab le tiró tres flechazos. Como Absalón seguía vivo, unos jóvenes que acompañaban a Joab atacaron al colgado con sus propias armas para terminar la tarea. Joab hizo sonar el cuerno para ordenar el cese de los ataques y el ejército de David interrumpió la batalla. Al correrse la voz de la muerte de su comandante, los hombres de Absalón se desbandaron. El cuerpo del príncipe fue descolgado del árbol, arrojado en un pozo del bosque y enterrado bajo una pila de piedras, que era una forma tradicional de enterrar a un enemigo infame y despreciado. Bien, el rey David esperaba noticias en su fortaleza. Joab despachó dos corredores para informarle de las novedades. Uno era etíope y el otro era ajimas. Y ajimas le rogó al general Joab el privilegio de decirle al rey acerca de la muerte de sus enemigos. Joab sabía que David no se iba a poner contento cuando supiera que el triunfo había costado la muerte de su hijo. Bueno, corrieron los dos hombres. Llegó primero ajimas, hizo una reverencia al rey y dijo, bendito sea el señor que ha castigado a los hombres que levantaron su mano contra mi señor el rey. Pero David no preguntó ni pidió detalles sobre el modo en que se había ganado la batalla. No pronunció palabra de celebración o de felicitación. Solo quiso saber cómo estaba su hijo. Ajimas, acaso comprendiendo la enormidad del golpe que estaba por aceptar al rey David dijo que no sabía nada. Ah, mire, no sé nada. Se hizo el que. Y entonces llegó el etíope y una vez más David hizo la única pregunta que parecía importarle. ¿Cómo está el joven Absalón? Y el etíope respondió, estén todos los enemigos del rey y cuantos se levantaron contra él para dañarlo como está ahora ese joven. David descifró la verdad de aquella frase pomposa y según la crónica el corazón se le partió. Y así terminó la revuelta de Absalón. David lloró muchos días, no hubo marchas triunfales y la victoria de aquel día fue luto para el rey y también para todo el pueblo. Es una historia triste, ¿eh? Sí. Pero la parte más risueña es posiblemente cuando David queda colgando de una rama justamente por llevar el pelo muy largo. Así que esto quizá una historia con moraleja para los jóvenes que siguen a este programa. Una moraleja que podría escribirse del siguiente modo. Cuando tramares la destitución de tu padre para suplantarlo como rey córtate el pelo. Es una moraleja de escaso uso ya que convengamos son pocos los jóvenes y los jóvenes argentinos que estén dispuestos a destituir a su padre siendo su padre un rey. Pero bueno, no falta la ocasión. No. ¿A quién quiere dedicar Rolón nuestra charla de... Es el... No, no. Es el termo y el termo permanece como siempre en el más absoluto mutismo. El clásico mutismo de los termos. Hemos resuelto aludir a esta historia y particularmente al momento central, es decir, el momento en que Absalón queda colegando de un árbol con la bellísima canción criolla que se llama El árbol que tú olvidaste. Probablemente Absalón se había olvidado de ese árbol porque si lo hubiera recordado hubiese agachado el melón. que puede ser también la segunda moraleja o moraleja alternativa, ¿no? Cuando en guerra con tu padre por motivos de usurpación pasares cerca de un árbol con una rama muy baja y tuvieres la cabellera muy crecida agacha el melón oh joven argentino. Pero escucharemos el árbol que tú olvidaste, el árbol que olvidó Barzalón en la versión estupenda de Suma Paz. Adelante.